Amigos del vlog, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, nuevamente detrás de la cámara y detrás del escenario, en la producción de Daza. Ellos fueron los que esta ocasión le pusieron a Los Ángeles Azules, aquí en San Cosme, Chalostoc. Ellos ya están, no tiene mucho que llegamos, pero nos mandaron imágenes de todo lo que fue el día de ayer, en el montaje de esta producción. Que bueno, no siempre es común verlo por acá, a Sergio Sánchez, con el corporativo Sánchez, ellos sí son grandes amigos, muy seguido los vemos por acá. Pero bueno, ahí está la producción Daza para Los Ángeles Azules, desde San Cosme, Chalostoc. Vámonos, mejor a unas imágenes de ayer y ahorita regresamos con lo que estamos pasando aquí en este evento. Daza para los Ángeles Azules, desde San Cosme, Chalostoc. Daza para los Ángeles Azules, desde San Cosme, Chalostoc. Daza para los Ángeles Azules, desde San Cosme, Chalostoc. Daza para los Ángeles Azules, desde San Cosme, Chalostoc. Los Ángeles Azules. Y es así como los Ángeles Azules. Y es así como los Ángeles suben al escenario. Desde San Cosme, Chalostoc. Ahí va el güey, ya lo saludamos. Miren, ahí está. Listos para escena. Esto es una exclusiva total como siempre para el canal Los Ángeles Azules. Ahí está. Ahí está. Bien. Y es así como los Ángeles Azules. Que le recumbra la gente, un poquito de agua ardiente, para sacar las cargas en la mente Que le recumbra la gente, hasta en otro continente, que me lo vale como pariente Que le recumbra la gente, ay que rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para ti posible, pero sin acoso, no hay puntos alentos de flose Cumbia pa' que mola, cumbia pa' que goce, o baila en la polémica, con la otra cosa Cumbia pa' que me점andela, cumbia pa' que me gusta que me gusta, que me gusta la gente Que le recumbra la gente, un poquito de agua ardiente, para sacar las cargas en la mente Que le vengo a la gente, que le vengo a la gente, que me lo hago a mi mamá, que le vengo a la gente, ay que rico se siente, cuando lo bailes, lo bailes, lo bailes, lo bailes. Que le vengo a la gente, que le vengo a la gente, que le vengo a la gente, ay que rico se siente, cuando lo bailes, lo bailes, lo bailes. Que le vengo a la gente, ay que rico se siente, cuando lo bailes, lo bailes. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor. Puga, bajan del escenario y se van después de un gran espectáculo, aquí en San Cosme, Charleston. Puga, bajan del escenario y se va a la gente, ay que rico se siente, cuando lo bailes, lo bailes. y así amigos es como termina la presentación de los ángeles azules ya ellos empiezan a bajar del escenario listos para irse a otra presentación como siempre dándolo todo en el escenario y 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 Gracias, por ahí nos veremos a la NEX.